¿Qué es lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores, en esta ocasión yo vengo a hablarte sobre el sonido que está corriendo sobre una posible relación amorosa entre DJ Sammy y Yaili Namás Miral y también te voy a mostrar la reacción de DJ Sammy cuando le preguntan por Yaili la más viral, porque entré al like de DJ Sammy, señores, los usuarios se lo estaban comiendo con Sammy, te gustan los fritos con salami y sobre su relación con Yaili, la más viral y también vengo a hablarte sobre una teoría que está corriendo en las redes sociales sobre el por qué los tantos ataques el diálogo fue que últimamente con Alessandra Envipi, señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan, vamos a arrancar primero con esto vamos a detallar por parte ustedes saben la trifurca que hay ahora entre Alessandra y a los Fokkel, que incluso Fokkel amenazó a Alessandra de que si hablaba, atentaba algo contra ellos o contra la comunicadora Jessica Pereira iba a tener malas represalias, ya que aparentemente las preguntas que le hizo Jessica Pereira, vamos a hablar para no le gustaron mucho a Alessandra pero yo tengo usuarios que son usuarios despiertos y ustedes vieron que yo en otro video yo le hablé sobre los percances que vienen hace ya meses atrás entre Alessandra y Fokkel si tú no lo he escuchado pues te lo digo brevemente Alessandra, Alessandra le bajaba gratis a la entrevista Capricornio y a los Fokkel le cobraba cinco mil dólares, eso que yo pila a los Fokkel que incluso hasta Tópol hizo un llamado a Alessandra de que lo hizo mal, de que cómo le va a bajar de gratis Capricornio si Fokkel le da cinco mil dólares por cada entrevista. Luego de eso, Enrique Medina, el manager relacionista público de Alessandra, que también trabaja con Fokkel, tenía una bermuda del coro de la maldad. Alessandra en un live le dijo, le preguntó y eso, y esa vaina como, y cuando Enrique le dice no, eso es algo del coro de la maldad, Alessandra le dijo eso no sirve, eso es una mierda. Eso fue otra cosa que aquí yo pila a los Fokkel, entonces ¿Qué pasa? La relación entre ellos no es tan bien. Y luego de la entrevista con Mosa en la para, pues la vaina se terminó de joder. Entonces, hay un usuario que me dice lo siguiente, que él sabe el motivo del por qué Alessandra está haciendo esto. Porque una realidad, Fokkel, cuando ya sabe que una persona es peligro para él, él trata de joder esa persona como sea. Y puede hacer en este caso qué es lo que está haciendo con Alessandra, pero él está viendo algo en Jessica Pereira que puede hacerle competencia a Alessandra. Escuchen lo que dice tu usuario, para yo seguir puntualizando. El usuario me dice, Soso, tú estás claro ya cuál es la nueva trama de Fokkel. Yo le pongo cuál es. El usuario me dice, la mamá de las redes haciendo dinero con marcas y con imagen sensual es o era Alessandra. Jessica le está robando los caramelos. Recientemente, Alessandra saca la cabeza y hace una sesión de foto, ápera y más luego anuncia su nueva faceta de manera conmizum. Y sas, Fokkel maquina cómo dañar su imagen y cómo apagarle en su nuevo sonido para que, para que no opaque a su pupila Jessica Pereira. Eso es todo. Tú no ves que ya está amenazándole estar con algo que se dice que sucedió en Miami con Alessandra, de lo cual yo tengo una idea, me dice el usuario. Pero que el usuario dice de que ahora mismo la pupila de Alessandra es Jessica Pereira, para vender flos de salud, ya tiene razón. Porque Jessica se está haciendo virales feo por las sesiones de fotos que está haciendo hasta tal punto de que es un poco la popularidad. Ha alcanzado muchos niveles. A ella le ha ido muy bien acá. Entonces, Fokkel un tigre tan inteligente que yo diría que es lo que hizo. Él diría, no, que es lo que hizo fue esto. Y él va a ver este video, él sabe que es así. Dice, mierda, Alessandra es un poder. Pero desafinó conmigo. Le va a agarrarte el Capricornio. Dice que la vaina del colo de la maldad no sirve. Hay que hacer algo con ella. Él espera la oportunidad, pero ve a Jessica Pereira que se hace viral. Dice, ok, pa, déjame apadrinar a Jessica Pereira y déjame buscar de joderle la cosa a Alessandra. Lo que tiene, dice su usuario, tiene, tiene lógica. Tiene lógica, pero al final es una simple teoría que yo quiero que tú, que estás viendo este video, pues se necesita tu opinión personal referente a este tema. Y yo te voy a preguntar, actualmente, a nivel de vaina Flow, de vaina C, si en las redes sociales, está desplazando Jessica Pereira a Alessandra MVP. ¿Cuál es más popular actualmente? Y sobre esta teoría, según tu punto de vista y tu criterio, ¿tiene o no tiene razón? Me lo dejas saber aquí, en la caja de los comentarios. Vamos a hablar con esto, señores. Vamos a hablar con esto. Miren qué está pasando ahora. Se está corriendo el rumor de que DJ Samy y Yalina Maviral están guayando de que son marido y mujer. Eso está en todos lados. Vemos que Samy hizo un live. Hizo un live donde vemos que él divarea feo, él divarea feo al público cuando le están preguntando a él por Yalina Maviral. Pero él tampoco niega de que está con ella porque simplemente se ríe. O sea, las acciones de DJ Samy es como de que el tipo que está metiendo mano con la tipa y no quiere que se sepa. Se supo, la gente está comentando, pero yo me quedo callado. Hasta nuevo aviso. Esa fue la reacción que él hizo. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El live es medio largo. Yo te lo voy a dejar completo al final de ahora para que tú lo veas completo, para que tú veas la reacción del público cuando el público comienza a preguntarle a él por Yalina y para que tú veas todos los divareos y como DJ Samy, pues se comporta cuando le están hablando de Yalina, la más viral. Luego que tú veas el live completo, que te lo voy a dejar ahora mismo, yo quiero que tú vengas aquí en la caja de los comentarios y me digas tu opinión personal. ¿Qué tú opinas sobre el manejo que se dio DJ Samy cuando le están preguntando por Yalina y también la pregunta que siempre hicieron en el chat? Samy, ¿te gustan los fritos con salami? ¿Cuál es la teoría de los fritos con salami que yo estoy oscuro? Quien sepa me deja saber ahí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el live de DJ Samy, mira bien lo que la gente le comenta y mira las reacciones que él hace cada vez que le preguntan por Yalina más viral, lo divareo que él hace, que a mí, a mí me da de que sí, de que ellos están bajando porque Samy está haciendo divareo por no decir que sí públicamente, pero al final el jurador es tú y tú tienes la última palabra y recuerda que nunca, pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande. Deja tus palomerías ¿Qué es lo que es, señor? ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que es, señor? ¿Qué es lo que es? Están preguntando por un par de gente ahí ¿Por qué? Yo no vi tú nada No, yo no sé Yo nada más vi, yo no vi por quién Yo dije que están bien, pero yo no sé Yo me imagino que están bien Ay, Dios mío Ay, Dios mío Si la gente supiera lo tranquilo Lo que tú eres, Sammy ¿Eh? Yo no quiero fumar una boquita Pero, ¿por qué tú te volteas para allá, para reírte? ¿Por qué tú te volteas para allá, para reírte? ¿No te quieres fumar una boquita? Si tú me vienes a buscar Saluda a la gente de New York Saluda a la gente de New York, de parte de Sammy A la que dijo que tú me encantas Tú no Señores, dejen de estar diciendo De que quién es más bella que fulana De acá ¿Sabes? Ahora saben, era un papi chulo ¿Sabes? Yo quisiera ver Si está ahí en el en vivo Para decirle algo Si está aquí Si me está escuchando Quiero que sepa ¿Qué va a hacer con la boca? No voy a decir nada A ver, dame un par de gente Que me están Dale, dale No, pero si me está escuchando No, pero que te quedes ahí Quédate ahí Déjame ver No, porque yo lo que quiero fumar ¿Sabes que yo siempre entro Un par de gente al live? Para que me hagan Yo lo que quiero fumar Me haga preguntas Me haga preguntas Me diga dónde viven Está bien, está bien Está bien, me entiendo Vamos a ver Saludos a Bombotitua Amigo Mucho talento Es carajito Bombotitua Durísimo San Cristóbal En la casa Amigo Estoy buscando A ver si te veo Aquí en el En el vaina Bueno Permítame decir Que si está en una relación Con la personal Todos dicen Bendiciones por ustedes Señores Pero la pregunta Es yo llamándole Ustedes me hacen la pregunta Están por ahí Pero ahí Hay un alboroto De anoche por acá Yo mismo quiero hacerte Por la pregunta Tú no vas a hacer preguntas Hola 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 No hay nadie No hay nadie No hay nadie Mete otra Mete otra Mete otra Mete otra Mete una Que se vea que De ser picante Para que haga Pregunta picante Que no sé Que no sé ¿Qué? ¿Cómo tú estás Mi rey? Tranquilo ¿Qué lo que? De la vuelta Mi nombre es Melky Melody ¿Tú cantas manito? Sí Yo meto mano Y me gustaría Demostrar mi talento Aquí delante de ustedes Y delante de ese Un buzo público Pero Tú no tienes señal Loco Bien Ah no Él está bien Yo lo estoy viendo bien Es tu internet Entonces Sammy Yo lo estaba Yo lo estaba viendo Nítido a él A Melky Melody No lo dejaste Tirar el freestyle A Melky Melody ¿Me entiendes? Melky 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 Yo lo estaba Escuchando nítido Es tu internet Que está mal Mete otro Mete otro Te queremos mucho Melky Mi gente Lo que queremos Es que le hagan Pregunta a Sammy Yo quiero que ustedes Le hagan preguntas ¿Por qué? Porque él no me deja Hacerle preguntas A mí Fuele cállate Fuele Métete Creo que Dígame Sammy ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices? Está perdido Brother Trabajando No Melky Fue que Que el internet Te veo Te veo Ahí trabajando Full ¿Eh? Te veo Trabajando Full Sí Aplicándola Tú sabes Sammy Tú sabes Que yo Que yo Describí Que tú no viste Que yo En un live Como tú lo hacías antes Tocando la música En el piano Y hablo Sammy Eso Eso live Yo me lo tiraba Enterito Claro Clarivalvi Sammy ¿Y tu amiga? Sammy Pues la amiga Eh M A D L I N ¿Cuál? 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 No 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 Porque tú puedes decir La inicial La primera letra Y la última M A Y la termina En I N ¿Qué es Jailin? Jailin es la tipa Que la comparan mucho Con Con las perversas Que iban haciendo comparaciones Las que dicen La jomillorla Ahí me están inscribiendo Jailin Jailin Oh Jailin Jailin Estaban preguntando De que Ellos y yo Víen varias preguntas Decían Por fin te dejaste de llen Y otra puso De que Con Jailin No Por favor No sé Que lío que hay No No hay nada Son hermosas Todas Creo que yo digo Todas las chicas son hermosas No hay mujeres Fejas Solo mujeres Que no se maquillan ¿Verdad? Como dicen que no usan filtros Que los filtros no les prueban Ay Que hay filtros Que tienen Que hay filtros Hay mujeres Que los filtros van forzados Sammy No, no, no Brasco Mira Brasco No te pongas en ese Brasco Dámelo Que hay mujeres Que los filtros van forzados Dímelo Sammy Dímelo Lo quiero mucho ¿Qué es lo que tú dices? ¿Ese es Romeo? Todo bien hermano Gracias a papá Dios Me la da Oye Que lo que es Romeo ¿Quieres hacer una pregunta? Porque tú ahora Eres entrevistador Yo con el patrón duro Mi hermanito Una preguntita Sí Bueno Yo no sé nada Mi gente De lo que sea Sí ¿Por qué la gente Te está mencionando Tanto Natalia Jailene ¿Quién es Jailene? Canta una Ahí Romeo Te están pegando Jailene Y Sammy Te lo estoy diciendo Buena muchacha Esa Jailene 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 No Están burlados No pero imagina Una chica Que no va a ser Con una canción Con la perversa Como lo hiciste Con la rosa Viene Viene una Por ahí Una sorpresa Una no Una sorpresa Para no poner Huevo Cándale un pedacito A la gente tuya Para que yo vea Como dicen Y a ti Que me sigue Yo te invito Que vayas ahora mismo Al canal oficial Del Patrón RD Y disfrute Este éxito Titulado Quiero beber Remis En colaboración De John Merer Meloso Y Tommy Titerito Apóyalo Bueno Apoya Al Patrón RD